Muy buenas chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya, espero que estéis bien, claro, bienvenidos al octavo capítulo ya de The Last of Us Y otra vez, perdonad el catarro, y perdonad, que me trabo Y otra vez el juego nos ha dejado en el puesto antes de que me había pasado esto de los infectados, de los, como se llaman, chasqueadores Me la había pasado y el juego me lo ha guardado en el punto anterior, o sea que no sé qué pasa, que le voy a guardar partida cuando termino Ayer se le di, me acuerdo bien y no sé, pero bueno, tenía que volver para atrás porque me ha dicho un pajarito que me he dejado cosas atrás Que aquí hay que explorar las tiendas que hay a los costados, que voy a encontrar bastante ayuda Claro, yo morí un par de veces, entonces luego ya eché patas, me olvidé de todo lo demás, pero bueno Vamos a ir a ver si, a ver qué tal sale, vamos a intentarlo otra vez Aunque esté quieto creo que no me ven ¿Cuándo es la luz, mujer? Bueno, no te ven, pero No, no, no Silencio ¿Y estos me ven? Bueno, intentarlo total Por morir una vez más Estos son los Los corredores, o los hunter, los estos que son Sí, corredores Está poniéndose las botas Cuadrado, cuadrado Nada de ahí Ojos rojos Ojos rojos Pues bueno, vamos Cinco balas Vamos a registrar las tiendas como me han dicho La verdad es que están hecho Estos están hechos súper bien Los trasqueadores Bueno, y los Todos los infectados Estoy lleno Epidemia Masiva A ver Espero que no haga mucho ruido No Vale Vamos allá, chicos Tututututu Creo que no tubería también de cinco Creo No Bueno Aquí ya había dejado solo Ey, 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 ey Dinero Joder, ¿por qué quiero dinero? Nota para Derek Leer Derek nos deja Nos deja usar la caja fuerte de la librería Esta noche cuando cierras Deja mis cosas ahí 343.78 O sea, deja mis cosas ahí Vale ¿Qué habrá dentro de la caja? Ey, ey, ey Amigo Tuve que levantar Ya, ya está Ey, chicos La música también brutal, ¿eh? Esos tambores Yo también, Eli Yo también Es lo que hay muy allá A ver Es un trasqueador Menos mal que no ve la luz Si no Y el otro día oscuras Vamos a ir a por aquí ya Vamos en cámara lenta No ve la luz No ve la luz Para darle un palazo Ahí, 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 ahí No hay nada O sea, antimoya No, mi hijo Tengo ladrillo Ladrillo Vale Vamos a escuchar algo Uno Vamos a la pequeña Eli Vamos a matarnos a todos, eh, chicos Va a explorar bien tranquilamente Y que me apetece también matarlos a todos Todos muertos No, no No voy a tirar ladrillo No me tientes Tranquilo, tranquilo Tranquilo Aquí en Eli Qué maja La carita pone Uy, uy, uy Jeje Ahí tenemos uno Joja ¿Y dónde hay más? Es lo que es, eh Mira, qué guaperas Estás muy guapo, eh Supongo que quedará el de allí Ahí hay uno Ey, ey, dagas, dagas No tengo dagas Perfecto Vamos, pequeña Sí, vamos ya Pero aquí había uno, recuerdo Es el de la anterior Ahí está aquel de allí Y Vale, pero aquí podemos pasar, ¿no? Sí Es como un valiente Ven, ven aquí, ven aquí Voy a hacer un sándwich Toma queso Es que con legritos que pegan parece que vienen a por ti, eh Pero no No, mujer, tranquila No llores ¿Te duele el brazo? No, no, no Menos cual Tranquila, ya pasó Es igual que la otra ¿Y esto? ¿Qué es la linterna? ¿Esta es la caja fuerte de lo que nos hablaba? Sí Uh 50 Ya tenemos Ah, no ¿Y para qué son los 96 esos? No entiendo Ni no entender A ver Voy, pequeña Eli Vamos, vamos Venga Nada Vale, eso le queda uno Que es aquel de allí Ey, ey, ey Ey, ey Para el botiquín Para el cólter molotov El agua Y las tíjeros para la cuchilla Sí No, botella no Ladrilla junto a la cabeza Zas Epidemia Que no era la librería que nos habían dicho, ¿no? Os dejo utilizar la caja fuerte de la librería Amigo No estoy nada atento Estoy concentrado que no me maten Tranquilo Los cuadros de la época Vamos a ver qué hay por aquí No hay nada Espera, qué guapo Casi lo tenemos Vamos Mierda Yo me atrevería a darle Pulledazos, pero Dicen que no sirven O bueno Un palazo Para agarrarme la daga, pero A ver, estos no te escuchan No, si te escuchan Pero no te ven, perdonad Aquí ya no se encuentran Ya no queda ninguno, ¿no? Aquí vives corriendo Ya no queda ninguno, chicos Voy a mirar A ver si me dejo algo Un vistazo rápido Fresh Amigo Me dirán donde había una daga Tu, 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 tu Ay Pica la nariz Un fresh y swish Aquí hemos estado Vale Vamos a correr un poco Información Coca-Cola Coca-Cola Estoy lleno Esto es ensayo y horror, chicos Antes Muerto tres veces Muy bien, vamos A la cuarta, creo que fue la vencida Y ahora no pispas Vamos, chicas Vamos arriba Aquí lo guardé ayer y Mirando hacia este lado Y no No se me guardó Pero no, tiene que volver atrás Así que mejor Así voy practicando un poco A ver Entramos en lo nuevo, chicos Venga Vamos allá Ostras No me digas eso, hombre No seas negativo Aquí igual había algo Nada En el tren tampoco se puede entrar Por metro No se puede entrar No Pues si vamos hacia adelante Adelante A ver Para estar arriba No se me quita el catarro Arriba yo Ahí Un deportista Nato Buf Aquí apago la luz La linterna ¿Está en el capitolio? No, no Buah, qué bonito, chicos ¿Dónde vamos? Vale Vale Van hacia allí Esperen un momentico, chicas Estamos allí Creo, ¿no? O sea, ahí arriba Sí Y hemos pasado Hacia aquí Hacia este lado Así me gusta que me esperéis Ay, 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 ay ¿Y esto? Que entras por ahí Vale Marisco, tío Camión Esto no pinta bien, eh, chicos ¿Qué es eso? Ay Dios mío Por el otro lado Voy a tener que tirar algo A ver, a ver, a ver Ya están ellas escondidas ahí Por algo no entraban Tengo ladrillos Vale Perfecto, perfecto A ver si con dos Me las arreglo Son tres Va, así no me lio a palazos, eh Igo rápido Vale No se dan cuenta No se dan cuenta No se dan cuenta Perfecto 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 Uy, no, 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 no Puh Casi Menos mal Ja, ja, ja Soy yo, soy un torpe, chico Soy un torpe Zas No, no, no Vale, le doy a eso No te preocupes Ven aquí, guapo Toma ahí Vale, allá vamos Por aquí será, ¿no? Yo también no miro para arriba A ver Hay que subir a algún lado O algo Espera Espérate, Joel Que tú vas muy Rápido Caballero Tijeras Y celo Vale Vale, tendré que sacar fuera Para saltar sobre Por ahí Creo Espero no cagarlo Perdonad, chicos Catarro Ya Vale Vale Creo que es posible por aquí, ¿no? Vale Sí Vamos, Tess Eli Eli a comer Ya viene Eli Ja, ja Vamos, ya voy yo primero Que parece que va a haber acción Le voy yo primero Uff Qué pasada, chicos Qué pasada Ha hecho un gran trabajo Naughty 2 Gran trabajo Gráficamente alucinante No es bueno Es alucinante Alucinante increíble Todo se queda pequeño Ey, ey, ey Amigo Aquí hay algo No hay un capullo Aquí dentro, ¿no? No Vale Esto ya me gusta más No, no, no El mío El mío El mío Alfredo médico ¿De acuerdo? Dios mío Dios mío Vale Vamos a ver A ver ICC Panfleto de seguridad El centro de control de enfermedades Ha creado este panfleto Para Este panfleto Acerca de la infección cerebral Cordyceps ICC Para aumentar la conciencia Y así prevenir la infección Contexto El hongo cordyceps Es un hongo parásito Que puede adueñarse De un anfitrión Y alterar su comportamiento Hasta hace poco Hasta hace muy poco Solo afectaba a los insectos Y a algunos antropodos Ha aparecido una nueva especie Que puede tener A seres humanos De anfitriones Transmisión Las dos maneras conocidas De contraer ICC Son respirar esporas Emitidas por los cordyceps O entrar Y bueno Y Entra o entrar Entrar en contacto Con fluidos corporales De una persona infectada Con ICC Generalmente a través de un mordisco Cuidado que no es morda el I Incubación Telefección inicial El parásito viaja Hacia el cerebro Del anfitrión Durante uno o dos días La incubación concluye Cuando el cordyceps Ha tomado la mayoría De las funciones corporales Del anfitrión ICC De fase 1 Vale, perfecto Síntomas Los pacientes con ICC De grado 1 Muestran un comportamiento Diarrático y violento Atacando a todo El que tenga alrededor Al final El hongo presiona Por el tejido De la afición Para permitir Que se liberen esporas En el aire Vale Tratamiento No hay vacuna Para el ICC Ni ningún tratamiento Para alargar la incubación Diagnóstico El ICC Se puede diagnosticar Con una lisis de sangre O de imagen microscópica Generalmente en el oidor El resultado será positivo Tan solo unos minutos Después de haberla contraído Vale, perfecto Lo del oído Es lo del aparato Sé que le ponían A los Bueno, cuando estuvo La cinemática De que la chica Infectada De que el ICC Estaba infectada El bicho Es que te ponen Aquí debajo De la oreja Para el oído Perfecto Evitar mordiscos Deli Lo importante Parece que sí Que es la batería De la De la Pila De la Uh, de la pila La batería De la pila Ya veis que bien Que bien estoy La batería De la De la De esto No me sale De la linterna Eso Que se me Que me Se me lengua la traba Vale Vamos Tres Perdona Chicos Y perdonad Mi grado De lectura Sé que es Prenoso Siempre lo digo Pero Eso La última vez Que subí Una persona No me trae Bueno recuerdo A ver Vamos a ver Chicos Que no No oigo Nada Otra De leche Mierda Uff Que vienen Lo sé Vale bien Vamos Vale 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 No Romeo Romeo Suelta Uff Parece que el sonido Ha ido un poco Un poco mal No No sé Bueno Luego lo miraré Pero por un pelo Chicos Un mordisco Y hasta luego Lucas O respiramos Las esporas Quedo por eso ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde está Marlene? Amigo ¿Dónde está? ¿Estáis soñando O qué? Está viniendo Para la pared Ah Oye chaval Es que yo pensé Que estaba hablando De la tía Solo Digo ¿Qué es esto? Vale A ver Vamos a mejorar las armas Ya decía ¿Para qué servía? Chico Vale Fundas ¿Cuántos tenemos? 96 Parece que va a haber Bastantes armas Velocidad de carga Cadencia de fuego Y capacidad del cargador Vale Y yo soy bar de 9 milímetros El revolver na 20 15 Tengo 96 Potencia de recarga Aprende todo Pocas balas Así que Cadencia de fuego Sobre todo Mantén para mejorar Vale Vale 176 Vamos a poner capacidad Porque igual nos dan Bastantes balas No sé si habrán Bastantes bichos O No sé yo eh Chicos Fundas de armas No puedo Esto no puedo Vamos a ver ¿Qué más? Capacidad de Velocidad de recarga Vamos a poner cadencia Capacidad del este Pues acaso Si nos dan Solo balas De esto De esto Así creo que está bien Entonces Quería ayudarnos No me los creo Gastantes Pues si hay luego Alguna Alguna arma Importante Y Sea mejor Gastarnos En esa arma 9 de 5 Cápsulas de estas A ver Salud De momento Me lo voy a reservar De momento Lo voy a reservar Y bueno chicos Llevamos ya 25 minutos Creo que es un buen momento Para Para parar el juego Creo que está bastante Interesante ahora Así que Estamos en pausa Estamos La calma que precede A la tempestad Como se dice Y bueno Vamos a dejarlo aquí Nada Espero que os haya gustado El vídeo Que Que ya empezamos Parece que vamos a Ya hemos recibido El folleto ese De De como empezó La enfermedad El folleto Que mandaron los Los servicios médicos Para que la gente Estuviera más informada Y nada Me parece que Ya empieza la acción Parece que Vamos a dirección al Capitolio Todavía no hemos llegado Así que A ver que nos encontramos Por el camino Y nada Que muchas gracias Por ver este episodio Muchas gracias por apoyarme Un abrazo a todos Y nos vemos en la siguiente Adiós Adiós Adiós